El Peugeot 504 es un automóvil del segmento D, producido por el fabricante francés Peugeot y diseñado por Pininfarina. El 504 fue lanzado el 12 de septiembre de 1968 y la producción en su país de origen finalizó en el año 1983. Sin embargo, en Argentina la producción continuó hasta 1999, y en Kenia y Nigeria siguió en producción hasta 2005 y 2010, respectivamente. También fue producido, entre otros muchos países en Chile y en España por Citroën Hispani en su fábrica de Vigo hasta 1980. El 504 fue elegido coche del año en Europa en 1969, siendo el primer modelo de la marca que ganó dicho reconocimiento. En sus comienzos, fue considerado un automóvil moderno y de lujo, debido a su diseño interior y exterior, y a su confort y seguridad. En su época, en cuanto a equipamiento venían equipados de serie con cinturones de seguridad, radio con casete, frenos de disco en las cuatro ruedas y tapicería de cuero, en las versiones, de primero dirección asistida, elevalunas eléctricos y aire acondicionado. En los últimos años de producción, al menos en Argentina, fue un automóvil bastante exitoso entre los taxistas. En países africanos, como Egipto, se utilizan también como taxis las versiones familiares, debido a su confort y a su amplio espacio interior, ya que se recorren largos trayectos. Un total de 3.689.166 unidades se habían producido en todo el mundo al final de su producción. Se conservan solo tres prototipos PUGO 504 de competición expuestos en museos del mundo. En el Museo de la Aventura PUGO de Francia y tal cual terminó su última carrera se expone el Leobi Anderson, ganador del Rally Safari 1975. En Argentina existen dos versiones, el de Osvaldo Cocho López primer campeón de TC2000 en el año 1979 y el de Francisco Pancho Alcuaz, campeón TNKDAD 1978. Ambos están en el Museo JM Fangio de Valcarce. Versiones el 504 existió en carrocería sedán de cuatro puertas, familiar de cinco puertas, coupé, cabriol y picut de dos y cuatro puertas, esta última ensamblados por la fábrica francesa D'Angel. Las versiones familiares presentaban tres filas de asientos sobre una carrocería más larga, con mayor distancia entre ejes y con un techo más alto. Las versiones más destacadas del 504 francés fueron el GLE y la ATI. Esta última presentaba un muy completo equipamiento, además de un motor alimentado por inyección y frenos de disco en las cuatro ruedas. Del 504 producido en Argentina, destacan las versiones XSE, de 1800 centímetros 3 y las versiones 2000 SE y la 2000 SS, con tapicería de cuero de bastonado horizontal en una gran gama de colores con apoyacabezas regulable en altura, diferente al modelo europeo que se escondía en el respaldo, tablero de instrumentos de cinco relojes individuales Jaeger y que fue el primer coche argentino con radio pasacacetes y luneta térmica. La legendaria versión TN, Turismo Nacional, una versión deportiva inédita del 504, caracterizado por ser de color celeste martinica y naranja tropical, con anchas bandas blancas barra negras que recorrían su estilizada carrocería que lo diferenciaban de otras versiones. Y las versiones X, S y S, R, X, las más modernas del 504 a nivel mundial. Todas las versiones del 504 contaban con tracción trasera, a excepción de la versión Dangel, que disponía de tracción a las cuatro ruedas, lo que le daba mejor estabilidad direccional, mejor confort de marcha al poder ser larga a su distancia entre ejes, y tener un buen radio de giro para sus dimensiones. Montó dos tipos de suspensión totalmente diferentes. Por un lado se anticipó a muchos de sus rivales montando en las berlinas europeas una transmisión transxle fijada al chasis con una suspensión trasera independiente por brazos oscilantes, famosa en su momento por aunar confort con un comportamiento excepcional sobre superficies irregulares, lo que contribuyó a su apodo de Mercedes francés, permitiéndole no quedar descolgado en Francia del Renault 16 y Citroën DS. Al mismo tiempo mantuvo para los familiares un sistema de tubo de empuje genuino Torquet tube, procedente del PUGO 404, no confundir con el tubo de empuje sujeto al piso del sistema transaxle, típico de los PUGO grandes desde el PUGO 203 y muy adaptado a la utilización rural o industrial. Se utilizó en el familiar, que comparte batalla y suspensión con su antecesor el PUGO 404 y su sucesor el PUGO 505, junto con las berlinas producidas fuera de Europa y en la versión básica francesa a partir de 1973. Se trataba de un conjunto en T formado por el eje rígido y un tubo hueco unido sólidamente al diferencial, dentro del que giraba el árbol de transmisión. Dicho conjunto era flotante, sujeto sólo por los muelles, dos por rueda en el familiar, y una barra panart para evitar el desplazamiento lateral por una parte y por una semiesfera o bocha con juego libre sujeta a la caja de cambios por otra, dentro de la que pasaba el árbol de la transmisión unido a su vez por una junta universal al eje de salida de la caja. De este modo las fuerzas de empuje y frenado se transmiten directamente a través del propio eje y el tubo hacia los anclajes del conjunto motor barra caja de cambios como en un vehículo de tracción delantera en lugar de a través de los típicos brazos de empuje barra reacción. La ventaja estaba en que la transmisión sólo necesita una junta universal, frente a las dos por palier de la independiente, con el árbol acabado en un piñón que ataca la corona directamente y se encuentra íntegramente protegido, aumentando la legendaria robustez del sistema. En conducción, pese a ser un sistema ideado inicialmente para mejorar el comportamiento de los vehículos, no presenta grandes diferencias salvo evitar el hundimiento del tren trasero en aceleraciones a costa de aumentar levemente el peso no suspendido, estando su uso limitado en la actualidad a vehículos industriales. La última unidad del PUGO 504 salió de la cadena de montaje de la factoría de Kaduna, en Nigeria, el último trimestre de 2010, con lo que el total de unidades fabricadas durante su vida comercial fue de 3.771.556. Como curiosidad respecto a sus motorizaciones, es que las versiones con inyección solamente se comercializaron en Europa durante los 70 y los 80, y en Nigeria. En Argentina solamente se utilizaron motores con carburador. Otra curiosidad de este automóvil fue que, tanto en Francia como en Argentina y Nigeria, fue que el 504 se siguió fabricando mientras el 505 se comercializaba. De hecho, el 505 se creó en Francia en el año 1979, y el 504 dejó de fabricarse en 1983. En Argentina, el 504 alcanzó a vender modelos hasta el año 2000. El 505 argentino, solo alcanzó a ser comercializado hasta mediados de la década de 1990. En Nigeria, el 505 dejó de ser fabricado antes que el 504. El 504 fue el tercer modelo de PUGO más vendido del mundo siguiendo al PUGO 205, en segundo lugar, y al PUGO 206, en el primero, con más de 3,5 millones de unidades incluyendo todas sus versiones. También fue el PUGO con la gama más completa, contando con casi todos los tipos de automóviles, de pasajeros, de carga, todoterreno y ambulancia, entre otros. En Argentina fue el vehículo con mayor cantidad de denominaciones diferentes a lo largo de su historia, GLE-XCE-XE-XL-1800-GL-2000-SE-2000-E-2000-L-TN-2000-SD-SS-SL-GL-S-GL-D-GR-GR-2-GR-TN-GR-D-S-R-S-R-S-R-D-S-R-2-S-R-X-X-S-D-G. Sin embargo, las versiones TI con inyección de combustible nunca llegaron a venderse en Argentina. Tampoco se vendieron los motores con inyección electrónica, ni la versión Coupé, salvo unas pocas importadas, ni la descapotable. En Argentina se produjeron algunas ediciones especiales hechas por carroceros particulares, tales como el Coupé y el familiar Geramo, así como versiones doble cabina y rural de la PICUP 504. El PUGO 504 en la Argentina la producción comenzó en 1969 por safrar en sedán, rural y PICUP. La PICUP fue fabricada en cabina simple y doble, con capacidad de carga de más de una tonelada, 1.300 kilogramos, desde 1983 a 1997, y se exportó principalmente a países limítrofes. Durante los primeros años con la motorización de 1.600 y sus característicos faros dobles circulares, a todo esto, desaparece la versión familiale. En 1984 se retoma la producción del 504 diesel, denominado GRD, con nuevo motor diesel ligero. En 1986 se realiza una reestilización de la PICUP, quedando más actualizada con respecto a la berlina. En 1987 se lleva a cabo otro reestilling, la serie S, que incluía los modelos SR y SRD, con nuevos paragolpes envolventes y reubicación de la placa de matrícula. En 1990 apareció el SR décimo, con la modificación total del panel trasero, realizado por el estudio Pininfarina, que incorpora pilotos alargados. Luego, a lo largo de los años 90 aparecerían distintas versiones basadas en este modelo, hasta la cese de producción de los 504, Sedán y PICUP, en 1999. El PUGO 504 PICUP fue un gran éxito, ya que era y es uno de los únicos que podía cargar 1300 kilos, el otro PICUP era el Renault Traffic Rodeo, que carga 1,5 toneladas. Aún, después de varios años de finalizar la producción, siguen vigentes en el mercado del automotor usado por su gran autonomía, motor, 2, 3 litros diésel, confort, y capacidad de carga. El PUGO 504 tuvo una destacada participación deportiva, obteniendo campeonatos en Argentina en manos de reconocidos pilotos como José Migliore, Francisco Paco Mayorga, Francisco Alcuaz, Carlos Garro, Osvaldo Cocho López, José Fortunato, Gastón Perkins y Arnoldo Capra. Desde su lanzamiento en la Argentina el PUGO 504 logró deportivamente numerosos campeonatos en diversas clases y disciplinas automovilísticas. Fueron en total 14 títulos, 12 nacionales, un sudamericano y un bonaerense conseguidos por 8 pilotos diferentes. El historial deportivo se detalla en particular de la siguiente manera. Campeón TN clase de 1970, José Pepe Migliore. Campeón TN clase de 1971, José Pepe Migliore. Campeón TN clase de 1972, Francisco Paco Mayorga. Campeón TN clase de 1973, Francisco Paco Mayorga. Campeón TN, CADEA de 1978, Francisco Pancho Alcuaz. Campeón TN AK clase de 1978, Carlos Pájaro Garro. Campeón TN clase de 1979, Carlos Pájaro Garro. Campeón TC 2000, 1979, Osvaldo Abel Cocho López. Campeón TN clase de Rally Argentino 1980, Francisco Pancho Alcuaz. Campeón Coda Sur Sudamericano 1980, Francisco Pancho Alcuaz. Campeón TN clase de 1981, Francisco Pancho Alcuaz. Campeón TN clase 12, José Coco Fortunato. Campeón TN clase 3, Arnoldo Capra. Campeón Rally Bonaerense 1986, Gastón Perkins. El ranking de pilotos campeones con PUGO 504 lo lidera Francisco Pancho Alcuaz con 4 títulos, lo siguen José Pepe Migliore, Francisco Paco Mayorga y Carlos Pájaro Garro con 2, luego coinciden Osvaldo Abel Cocho López, José Coco Fortunato, Arnoldo Capra y Gastón Perkins con 1.